¡Suscríbete al canal! Macarrones, queso, tomate frito, atún y las siguientes especias al gusto. Esta cantidad son para solamente tres personas. Atún, queso, queso y huevo. ¡Suscríbete al gusto! Removemos, lo dejamos hasta que hierva y echamos los macarrones. Mientras tanto, echamos el atún. Ahora echamos el atún con el tomate y lo mezclamos. Vertemos las especias y echamos al gusto de cada persona. ¡Mezclamos! Mientras la salsa se hace, vamos a ver si nuestro agua ya está hirviendo. Vertemos los macarrones. Cuando vertemos los macarrones, ponemos el fuego lento. Y los mezclamos. Hasta que tenga una textura, una textura blandita. Después de 15 minutos, ya se ha hecho nuestra salsa. Ahora vamos a coger un colador para colarlos. Ahora vamos a colar los macarrones. Ahora metemos los macarrones en la olla para después removerlos con la salsa que hemos hecho. Ahora echamos la salsa. Abremos el queso. Echamos el queso por encima. Echamos el queso por arriba. Y luego lo ponemos en el microondas para que se derrita. Echamos otra de macarrones. Y otra capa de queso. ¡Gracias! Bueno, hoy estamos en el colegio de St. San Agustín. Y vamos a entrevistar al maestro Loreto, maestro de Educación Física para el segundo de ESO y el primero de ESO. Y de Biología para el primero de ESO. ¿Tenía pensado hacer otra cosa antes que maestro? ¿De Educación Física y Biología para el primero de ESO? Bueno, a mí el deporte siempre me había gustado. Pero es verdad que cuando era pequeño me gustaban mucho los médicos y ser médico. Y yo de pequeño quería ser médico. Lo que pasa es que con el paso de los años ya pues empezó a gustarme más el deporte. Y fue por lo que me decidí al final. ¿De aquí qué te parece más importante la alimentación o el deporte? Pues casi diría que un 50%, la mitad. Pero puede ser que la alimentación sea un poco más importante que el deporte. Porque si no haces deporte pero ha llevado una buena alimentación, ya estás saludable. Pero aunque hagas deporte, si tu alimentación no es buena, puedes no estar saludable por dentro. ¿Y qué deporte practicas más a diario? El que más practico no es el que más me gusta. ¿Vale? El que más me gusta es el fútbol. Como imagino que sabéis. Pero el que más practico a diario es el cine. Ya que voy todos los días al gimnasio. Y si te dieras a elegir entre fútbol, ¿qué jugarías? ¿Fútbol sala, futbocito, futbol? Fútbol sala. Es el que más me ha gustado decir. ¿Qué expresión tuviste de la primera clase de segundo de la A? Bueno, pues la primera vez que vi la clase de segundo A tuve un poco de no miedo, sino respeto. Porque era ahí una clase muy numerosa y muy mayores para los alumnos con los que había estado trabajando siempre. Pero después de, con el paso del tiempo, lo he ido conociendo mucho más. Y es la clase casi que más me gusta para dar educación física. ¿Dónde vives actualmente? Actualmente vivo en Roqueta. ¿Cuánto recuerdo actualmente para venir a Curiosos que se han visto? Bueno, pues no lo he medido ni lo he calculado. Pero más o menos serán unos 12 kilómetros que tardan 15 minutos en llegar. Como esta ha sido la entrevista, muchas gracias por hacer este consejo. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Hoy vamos a entrevistar a la maestra Peté Rocío Ruiz. Y vamos a hacerle un par de preguntas para conocerla un poco más. ¿Te puedo? Sí. Sabes muy bien que has trabajado en el Colegio de la Mojonera. Sabemos que has trabajado aquí. ¿Cuál es tu experiencia? Pues en un principio la verdad es que quería estar en la Mojonera porque no conocía este centro. Pero después de estar aquí durante todo el curso estoy mucho más feliz aquí. ¿Qué haces cuando un niño no se porta mal? Pues si está en pequeño grupo o de manera individual intento razonar con él o con ella. Y si estamos en gran grupo le doy tres avisos. Y al tercero le pongo un parte. Vale. ¿Qué consejo le dirías o de secundaria? Pues en primer lugar que sean muy buenas personas. Y en segundo lugar que a partir de los 16 años van a encontrar muchas opciones para estudiar. Con lo cual no deberían dejar los estudios ahora. Sabemos que Salma Badaña ha trabajado contigo. ¿Qué consejos le dirías para subir al tercero de la edad? Pues que vaya un poquito más a clase y que no falte de manera injustificada. Que no hace falta ir tantas veces al médico y que sigas siendo una buena persona. ¿Cuál es la mitología del trabajo que autorizas cada día dentro del aula? Pues normalmente trabajo con una persona o en pequeño grupo y programo actividades para que puedan razonar. ¿Necesitas tiempo extra para acabar tus tareas? Mucho. Mucho tiempo extra en mi casa para terminar las tareas. ¿Cuál fue tu primera impresión al entrar a este colegio? Pues que iba a ser difícil conocer a todo el mundo con una mascarilla y a dos metros de distancia. Gracias por colaborar con nosotros y responder nuestra pregunta amablemente. A vosotras. Gracias. Los ingredientes que necesitaremos son 2 huevos, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de harina, 2 de leche y 2 de levadura. Empezamos rompiendo los huevos y los echamos en el cuenco. A continuación, le echaremos la azúcar. Y después, le echaremos las 2 cucharadas de leche. Y ahora le echaremos las 2 cucharadas de aceite. También seguiremos las 2 cucharadas de harina. Y otras 2 cucharadas de aceite. Aquí estamos echando la levadura, una o dos cucharadas. Aquí empezamos a remover y lo estamos echando en unas tazas. Aquí lo vamos a tener en microondas, 3 o 4 minutos. Y así quedaría. Esperemos que os guste. ¿Cómo verías que un niño de 5 o 6 años quiere empezar a tocar la guitarra? Yo lo vería fantástico. Una edad estupenda para empezar porque cuanto antes empieces es mejor. Es como empezar a andar o empezar a correr o a jugar. Cualquier disciplina que empiece de primera siempre le va a ir mucho mejor. De hecho, te puedo decir que casi yo empecé a esa edad. Aunque, por supuesto, como un juego, nunca como una cosa profesional ni con la intención de que sea tu vida. Es simplemente experimentar y demás. ¿Le recomendaría algún estilo a los niños que quieran empezar a tocar? Que sea más fácil o algo. Bueno, sí es cierto que cuando uno se inicia la música no está preparado para escuchar cualquier cosa. O sea, sería un poquito difícil iniciarse con temas muy complejos, tanto armónicamente como rítmicamente. De hecho, la música infantil, que escuchan los niños, las nanas y todo esto, son músicas muy sencillas, con armonía, muy digeribles, muy audibles. Pues ese tipo de música para empezar. Y si no has mucho preguntado, ¿a qué estilo upalo te dedicas tú? Bueno, yo realmente he tocado bastantes cosas a lo largo de mi vida, pero lo que me gusta más es el jazz. Porque es una música que me permite mucha libertad y bueno, pues creo que es la música que me gusta. Pero bueno, me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta la música brasileña, me gusta la música clásica, me gusta el flamenco. Simplemente que flamenco, pues bueno, no he tocado apenas. Me encantaría que te tocaras algo, si puede ser. Bueno, pues si tenemos un ratillo, por mí perfecto, Andrés, no hay ningún problema, claro que sí. O además, ¿ha ido alguna vez a un concierto a tocar o algo? Pues sí, bastantes veces. Desde hace muchos años he hecho cantidad de conciertos con diferentes grupos, formaciones, bandas, desde que tengo, pues casi, te diría yo, 17 años. O sea que sí. ¿Tienes canciones tocadas con tu estilo y tuya? Sí, claro, hay composiciones propias, música de otra gente, es decir, todo lo que he podido tocar a lo largo de mi vida lo he tocado y espero que seguir tocándolo y seguir con la misma ilusión. Que es una de las cosas, digamos, que me mantiene vivo, el hecho de poder hacer música. Pues eso serían todas las preguntas. Pues muchas gracias, Andrés, por tu interés. A ti. Gracias. Ahora José Ramón nos va a tocar un trocito de blu. Gracias. Cuéntanos tu experiencia estudiando con la carrera. Pues la verdad es que recuerdo la carrera con unos años muy, muy bonitos. Y tengo muy buenos amigos. Es verdad que había asignaturas que te gustaban menos, igual que a vosotros ahora, y otras que te gustaban más. Pero en general son unos años que todo el mundo debería de vivirlos, porque conoces a gente estupenda, maestros estupendos, la relación con los maestros es como más de tú a tú. Y eso, recomiendo que si tenéis la oportunidad, que aprovechéis y que os vayáis a estudiar una carrera que es una experiencia muy bonita. ¿Habías pensado ser solo maestra, no otra profesión? Pues la verdad es que sí. Mi primera opción fue estudiar arquitectura. De ahí que haya estudiado matemáticas y pueda explicaros la física. Pero al final las condiciones que me rodeaban en aquel momento me hicieron irme directamente al magisterio. Y la verdad es que no me arrepiento y me alegro cada día más de estar con vosotros. ¿Cómo fue tu primer día de clase? Mi primer día de clase fue en Sevilla, el primer día que yo empecé a trabajar. Y recuerdo que cuando fui a entrar al colegio, iba con mis padres, mi padre y mi madre. Y cuando fui a entrar, en la puerta había niños en el patio haciendo educación física, pero súper pequeñitos. Y yo decía, madre mía, como tú que a mí son niños pequeños, ¿qué hago yo con ellos? El primer día que no sabía yo por dónde empezar. Efectivamente, cuando llegué al colegio me dice el director, te acompañamos a tu clase, te ha tocado un primero de primaria. Con niños tan pequeñillos, todos atados a mis piernas, así, se vinieron corriendo a abrazarme y me llegaban a las rodillas. Así que la verdad fue muy emocionante y lo recuerdo de manera muy cariñosa. ¿En cuánto colegio has estado tan gustado? Pues la verdad es que he estado, estuve en Écija el primer año, en Sevilla. El segundo año estuve dando educación de adultos con abuelilla en Jaén. La verdad es que fue un año que me gustó un montón porque aprendí un montón de ellas y obtuve una recompensa muy bonita. Después estuve dos años en Taberna, la venta del viso aquí muy cerquita y ya luego llegué aquí a la mojonera, a San Agustín, perdón. Y llevo ya, pues, cinco años aquí en este colegio. ¿Cuántos consejos podrías dar a tus alumnos y a tus alumnas de secundaria para que se vayan al Instituto de la Mojonera? Pues le diría que aprovechase en el tiempo, que no se dejen llevar por lo que digan los demás, no se malinfluyan. Y sobre todo que aprovechen el tiempo y que estudien. Es verdad que habrá asignaturas que nos gusten, que a veces os parecerá un rollo, pero si queréis el día de mañana tener un trabajo que no sea, estar muchísimas horas trabajando por un sueldo mínimo, tenéis que aprovechar y tenéis que estudiar y tenéis que pensar a largo plazo. Muchas gracias por darnos tu tiempo, maestra, y hacerte esta pregunta para conocerte un poco más. Bueno, muchas gracias a vosotras por acordaros de mí para hacer este trabajo y la verdad es que estoy encantada de poderos ayudar a realizarlo. Gracias. Hola, soy Salma Madani. Vamos a pasar el video a la... Hola, yo soy Salma Salim. Hoy vamos a hacer el té marroquín. Y espero que os guste la receta y que aprendáis. Descantar aquí el agua. Nos vamos a dejar calentar algunos minutos, por lo máximo 5 minutos. El té marroquín, como veáis, no se echa mucho, ¿vale? Vamos a esperar que dé el color el té. Vamos a echar el té en eso. Y como habéis dado cuenta que el té se ha puesto marrón. Ahora vamos a ver... Vamos a coger cucharadas de azúcar. Luego me removelo muy bien hasta que se quede. Luego dejarlo hervir hasta que no salga la burbuja. Ojalá que habéis servido este video. Bueno, gracias por ver este video hasta aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el color? Pues el color, pues va a ser cada la madre. Pues llevar tu casa cuando llegue. Pues como voy a andar, que me gusta hacer un poco de desborde. Pues la comida para otro día. Pues que me llamo muy temprano a trabajar. Como cualquier madre, que me gusta que tiene trabajo. Lleva la casa y mi trabajo. Pues me gusta leer. Ahora mismo estoy estudiando también. Como lo he dicho antes. ¿Es que carreras de estudiar? No, carreras no. O posiciones para el puesto que tengo. Es que para el puesto que tengo hay que estudiar y presentarse a posiciones. Si no, aquí no te coloca nadie por tu cara bonita. Aquí hay que presentarse cuando el agradecimiento necesita. Y entonces todavía estoy estudiando. Todavía alguna hora que tengo, me gusta estudiar, que no se me olviden las cosas que me sé. Porque en cualquier momento sacan oposiciones. O bien desde el ayuntamiento, de la roqueta o de la almería. Y siempre estoy pendiente para presentarme. ¿Cuántos años me llevas trabajando? Pues llevaré ya cerca de 30. ¿20 años ya? Pues sí. En 26 o 27 por ahí llevo. Llevo trabajado. Bueno, muchas gracias. Muchos ámbitos. No solo desde el consejo. Muchos ámbitos como lo he dicho antes. Pero estoy llevando a trabajar. ¿Puedo añadir yo algo de mi cuenta? Sí, claro. Pues yo añadiría a todas las niñas del colegio. Que me da esto la limpieza. Porque es muy importante. Y el reciclaje también. Porque el reciclaje hoy estoy. Yo en mi casa reciclo hace muchos años. Y se reino de viejo. Y mi hijo. Porque el día de mañana ellos. Porque el 5 días mejor. Dentro de unos años no va a haber agua. No va a haber tanta agua. Y los reciclajes. Los reciclajes ayudan. Como pienso en mi hijo y en mis nietos. Que puedan tener una calidad de vida de agua. De como la tenemos hoy. Porque estos recursos se nos van a acabar. Y ya si no. El sol de reciclaje es muy importante. Tenéis en los patios. Dos contenedores. Uno de reciclaje. Y otro de orgánica. Para que respetan a uno. Que solamente os cuesta que os fijáis un poquito. Y lo hagáis. Que no tiréis al suelo. Bolitas de papel al base. Y estoy harta de recorrerla. De globos. De globos. Que jugáis. Que no tiréis. Su pelo. Que jugáis. Que lo pasáis bien. Pero que no os cuesta. Echarlo así con tenedor. De bril. De plumos. De. En general. De dichas cosas. Que si lo hiciéramos todos. Tendríamos todos. Mejor. O sea. Lo hiciera aquí para eso. Para quitarlo. Pero no para quitarlo que nosotros tiráis. Sino para la naturaleza. Para la hoja. Que caen. Para todo eso. Y si todos lo hiciéramos. Lo quitáramos. Tendríamos mejor. 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 Gracias por ver el video